Eso es lo que tenemos que valorar y eso es lo que tenemos que siempre procurar, que tengamos esta Mérida donde la columna vertebral y la esencia de las decisiones que se toman son en base a lo que los ciudadanos exigen. Una sociedad exigente hace un gobierno que dé resultados y en ese sentido contarán siempre con el Ayuntamiento. Gracias Fernando por compartir tu experiencia y así como con Fernando queremos también tener las mejores prácticas que se puedan realizar a nivel gubernamental, a nivel municipal en todo el país y por qué no en el mundo entero. Para nosotros los veracruzanos, hay que decirlo también, Mérida siempre ha sido un ejemplo en las administraciones municipales de innovación, de buen uso de los recursos públicos, de participación ciudadana y por eso es que creo que hoy es de celebrarse que el día de hoy podamos estar precisamente en esta mesa, en este panel compartiendo experiencias. Gracias. 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 Gracias.